en el momento que me vi una silla de ruedas que no podía caminar comprendí el valor de lo que era caminar yo te he dado la oportunidad de tu estar aquí con tus dos pies con tus dos buenas manos, con una buena boca, ¿verdad que si? ¿y por qué tu no la sabes usar? ¿por qué no la usas? hay muchos que no pueden hacerlo, hay muchos yo quisiera hoy también estar con ustedes brincando, pero ¿sabes qué? no lo puedo hacer ¿sabes por qué? porque algo en mi vida limitó mis posibilidades ¿pero sabes qué? lo bueno de Dios es que Dios te da oportunidades y si hoy yo estoy de pie, ¿verdad que sí? hoy yo estoy de pie, yo creo que eso se merece un aplauso para Cristo porque si estamos de pie, si hoy tú estás aquí si hoy tú estás aquí es porque te dio una oportunidad quizás, yo no conozco tu vida, pero quizás tú en este día hubieses estado en otro lugar quizás no hubieses estado hoy vivo, pero sin embargo su misericordia, su misericordia te alcanzó ¿a mí? ¿a mí? ¿a mí? ¿a mí? ¿a mí? ¡aleluya! ¿cuántos están contando de esta noche? ahora que saben que hay una razón, una razón, ¿verdad que sí? pues en esta noche los muchachos están listos para cantar, no sé si tenemos lo del slide hay un proyecto que queremos muy pronto traer aquí a Clearwater, se llama The Reply o la respuesta, un proyecto misionero juvenil donde estamos llevando esperanza poder de Dios transformador a través de los testimonios de cada uno de los muchachos que cantan y predican y queremos mostrarles una pista de lo que estuvo pasando ahora estuvimos, hace como un mes atrás en Puerto Rico por 12 días en cárceles, centro de rehabilitación son lugares donde nadie quiere entrar, a llevar la palabra, así que, si puede ponerla ¡uh! 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 ¡aleluya! oye, oye, y si Dios no me enviara para chico en mi barrio